Que bien se ve, se olvida en su piel y su reflejo Llega hasta a mi y eso me hace, me hace enloquecer Mientras mi cuerpo se empieza a derretir Cuando le quiero hablar, siento como un puñal en el medio El corazón que a nuestro vuelva, lo vuelva a intentar Ese puñal tiene forma de flor Es tan suave, pero haces por amor Es tan suave, pero haces por amor Al menos una vez quiero tocar su piel Dormir con su púmero y no despertar Me hace sentir, me hace sentir, me hace sentir placer Creo que a veces es real No, 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 no Al menos una vez quiero tocar su piel Dormir con su púmero y no despertar Me hace sentir, me hace sentir, me hace sentir placer Creo que a veces ella no es real Es tan suave, pero arde por amor 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 Es tan suave, pero arde por amor